¡Hola, hola! Bienvenidos un día más a mi canal y como todos los años por estas fechas no puede faltar un vídeo de invitada perfecta y además low cost. Así que, quédate, que allá vamos! Bienvenidos mis hermosos y hermosas, hoy vamos a crear looks para bodas principalmente. Siempre podéis adaptarlos a comuniones o bautizos, pero es verdad que nos encontramos muchas veces ante la circunstancia de que me pongo, no quiero gastarme mucho dinero o no tengo mucho dinero para gastar. Y por otro lado tampoco quiero ir igual que todo el mundo. Bueno, he elegido diferentes opciones para todos los gustos, pantalón, falda, vestido, etc. Son opciones que yo creo que me pondría todas o casi todas y son de un precio, como hemos dicho, mucho acequible porque el conjunto entero ronda los 100 euros. O sea que yo creo que para ser un conjunto donde incluye bolsa, zapatos y pieza principal, está bastante bien. Ya sabes, si te gusta este tipo de vídeos no olvides suscribirte, déjame un like bien grandote para que yo siga haciendo más vídeos de este tipo. Y sígueme por mis redes sociales para ver fotos muy bonitas, material inédito, vídeos y cotillar un poco y reírnos por ahí. Y ahora sí, sin más dilación, vamos a empezar. Vamos a empezar con el primer look, sería el traje de chaqueta que tan de moda está últimamente y lo bueno es que luego podemos darle una segunda vida para combinarlo a nuestro día a día junto o por separado. Sería este traje de extra de varios que además de estar a muy buen precio, te proponen que la americana te la puedas poner por separado como un vestido. Eso ya para vuestro gusto, para la boda ya no lo veo tanto. Y es verdad que lo vamos a combinar con un top muy sencillito, un top de encaje y luego vamos a ponerle un bolso más llamativo, este bolso como de mármol para darle así ese toquecillo más de fiesta y más original. Por eso vamos a invertir un poquito más de dinero. Y por último unas sandalias de taconazo de tiritas negras para dar ese toque así más elegante a nuestro conjunto. Yo creo que un conjunto entero como este por unos 122 euros no está nada mal. Os voy a dejar por cierto todos los links de todo en la descripción para que podáis replicar el look si os ha gustado un montón. Y ahora vamos al siguiente. Pasamos a un look de largo y además a mí siempre me gusta añadir en este tipo de vídeos algún vestido que sea de color rojo. Pues aquí tenemos el elegido además a muy buen precio, unos 50 euros. Y lo vamos a combinar con un bolso un poquito más atrevido así con lentejuelas como podéis ver que además tiene diferentes tonos, no solo rojos sino también ocres y van a conjuntar a la perfección con nuestras sandalias color nude con lo cual yo creo que tendríamos un conjunto muy muy apañado también a un precio muy asequible. Vamos a pasar a una tercera opción que es la más atrevida la que tendríamos que tener más cuidado porque podríamos coincidir con otras personas y un vestidazo de lunares para bodas se está viendo muchísimo desde el año pasado y yo no podía dejarlo fuera de esta selección. Es verdad que es de Zara, de ahí la complicación de que podamos coincidir más con otras personas pero he visto otros muy similares en otras tiendas bastante más caras y puestos a coincidir mejor habernos gastado poco dinero. Como el vestido ya de por sí es bastante protagonista vamos a meterle un clutch, un bolsito pequeñito de color beige este con unas borlitas de color negro que es bastante mono pero sencillito sin cargar el conjunto y unas sandalias también cruzadas, negras, sencillas porque ya queremos que el vestido sea el absoluto protagonista de este look. Como veis este año no he metido pamelas, no he metido tocados, esto como siempre a vuestro gusto podríais añadírselo si quisierais dependiendo del conjunto, en este no lo veo tanto pero bueno, cada uno podéis ver que podéis encontrar y que os puede encajar. Y pasamos a otro look con falda midi, casi todo lo que se esté enseñando es largo o midi es verdad que este largo a media pierna es muy elegante y además nos permite podernos poner el look tanto para el día como para la noche, así que es genial porque nos vale para poder reaprovecharlo en diferentes ocasiones. En este caso sería una falda satinada rosa, se están llevando un montón este tipo de tejidos ligeros que vamos a conjuntar con un top sencillo porque la falda en sí es un poco también complicada a la hora de combinar así que mejor tirar a lo que es más simple, más sencillito pero para darle un toque diferente porque el look se nos puede quedar un poco soso vamos a meterle un clutch con personalidad como este de ASOS que me parece genial sería como la pieza clave del conjunto, sería un poquito más caro, es verdad pero le vamos a dar ese toque de personalidad y vamos a terminar de conjuntar con unos pendientes dorados también para darle un poquito de vida a nuestro conjunto que está quedando muy sencillo y vamos a meterle unas sandalias blancas, por qué no, que se lleva un montón este año y ya tendríamos nuestro look completo para la guita la opción de un vestido que no sea mega estrecho o de un conjunto que no sea mega apretado me encanta porque yo soy de las que piensan que si va a una boda va a comer, a disfrutar y si va muy apretado no siempre va a escómoda bueno pues este vestido me ha gustado un montón de H&M de este color azul tan mono y lo vamos a conjuntar muy sencillo, no me he metido en nada de estragmótico para este look sería un clutch nude muy mono, muy sencillito y unos salones que le dan como más personalidad y eso sí, para que no nos quede demasiado soso he elegido estos pendientes enormes en contra del vestido anterior otra opción corta y esta vez estrecha y más llamativa porque hay gente que no quiere pasar indiferente en este tipo de ceremonias y le gusta ir un poco así más exagerado bueno pues por eso he elegido este vestido de Zara con flecos y brilli brilli lentejuela porque si no es ahora digo yo cuando pero una cosa es ir un poquito más llamativa y otra cosa es pasarnos así que le vamos a meter un clutch muy sencillito negro y también unas sandalias también muy sencillas para no pasarnos que ya el vestido de por sí tiene bastante personalidad y por último la opción mono que también está muy de moda y cada vez ganan más adeptos cada año en mango tenéis siempre un montón de opciones muy buenas y he elegido una que es de color amarillo porque digo vamos a atrevernos un poco y salir un poco de los colores tan habituales además este conjunto me he lanzado yo a la piscina y le he metido una sandalia de un color así como un azul anil para que sea así más vibrante y más potente siempre podéis meterle algo de color nude un color negro pero sería lo más oso y quiero daros una opción un poquito para los que os gusta más el color y para completar un clutch de color también azul vibrante y que tiene unos toquecitos como podéis ver que está muy chulo porque tiene amarillito y hace que todo el conjunto quede genial y hasta aquí el vídeo de hoy mis hermosos y hermosas espero que os haya gustado, que os haya inspirado ponedme en comentarios cuál es vuestro look favorito y si conocéis alguna tienda que pueda ser muy muy chula y también low cost para que los demás podamos inspirarnos y nada, yo me despido aquí hasta la próxima y ¡sonreír siempre!